El técnico del Municipal Pérez Celedón habló sobre lo estrecho del calendario y las posibilidades de lesión dentro de un plantel como los Guerreros del Sur. Viernes, después juega su martes, o sea hay que tener también esa capacidad por la recuperación. Es más, ahí estadísticamente el jugador está expuesto más a lesiones cuando se juega tan seguido. Para el estratega un pilar importante es el cuidado que tiene que llevar el futbolista. ¿Por qué? Pues la recuperación, hay que tener mucho control del jugador, demasiado control del jugador porque el jugador ahorita sale, se viene al partido y se va para su casa. Nosotros acá no lo controlamos y tiene que ir a alimentarse bien, a descansar bien, a ver fútbol. Entonces eso es lo que estaba hablando con ellos. Este miércoles los del Valle del General visitan al Cartagena a las 8 de la noche en el Feyo Mesa. Para ese juego el Pérez comienza a recuperar algunas figuras que estaban fuera por lesión. Estamos haciendo un cambio, se está viendo, no se puede ver tan rápido, pero yo creo que sí vamos por un buen camino. Vamos por un buen camino, pero gracias a Dios ya recuperamos a dos guerreros más y esperamos, como le digo, por utilizarlos, ver, analizar el juego del Pérez Páginés y tomar la mejor decisión para el Valle del S. Con este partido se cierra la primera vuelta del Apertura.